Este es otro, pero más difícil Supuestamente Pásenme de más youtubers si hay estos Me gusta A ver, este supuestamente está más difícil ¿Cómo se llama el primer libro? Auronplay el libro De lo peor lo mejor Yo creo que este, coño De lo peor lo mejor Completa el nombre del libro El juego del Ah, este es el otro libro que hizo Es hater, ¿no? Bien, bien Estaba muy buena la carátula de este ¿Cómo se llamaban Los gatos que tiene? ¿Qué cambia aquí? Lucas y Bosnia ¿Cuál es el primer video Del canal Auronplay que se puede ver en su canal? Visible actualmente Mis aficiones ¿Cuál es el video más visto Que hay en el canal de Auron? No se vale ir a YouTube a ver La mejor tiktokera de ir a India El jugador de Fortnite baneado El niño más pesado de YouTube Broma telefónica a Jordi Wild A la verga No se Este es el que le hizo a Nordeltus ¿No? Según yo Ese tiene un chingo de visitas Voy a decir este No mames Si es ¿Cuántas visitas tiene ese pedo? A ver Auronplay 46 millones A la verga ¿Cuál es el último video subido A su canal principal? ¿Cuál es el último video subido a su canal principal? Hice trampa La verdad Vi que lo último era algo de Next ¿Cuántas visitas tiene en total El canal Auronplay Aprox? ¿Cómo? ¿Seis millones? No entendí eso ¡Ah! Billones Aquí está mal dicho Son seis Billones ¿No? Bueno Casi cuatro billones No millones By the way ¿Cuánto hizo ¿Cuándo hizo su primer stream en Twitch? No sé Mira yo creo que es una de estas dos Por el día Esta no es Esta está muy distinta Además que no hay 19 No hay mes 19 Yo voy a decir que fue un 9 ¡Toma! ¿Cuántos libros ha escrito? Dos ¿No? Tres ¡Achis! ¿Qué casa de Hogwarts le tocó? ¿Riffindor? Ravenclaw No mames Ya me jodería Seis de 10 Ese estaba más difícil ¿Eh? Mira ¿Cuánto sabes de sprint? A ver este A ver Yo sé todo acerca de sprint Lo sé todo Eh Dice ¿Cuál es su nombre completo? Lo sé porque lo sigo en TikTok Sigo en TikTok En Instagram El apellido es Bujajeruc ¿Es Iván? Iván Daniel Iván Raúl ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Obvio No es el 11 de enero Porque cumpliría el mismo día que yo Yo creo que es en agosto En octubre ¿Quién es su mejor amigo? Yo creo que yo Yo creo que nos llevamos de puta madre últimamente Mira lo que uno se va enterando ¿Qué carrera estudiaba? Uff Tiene pinta de no haber estudiado una mierda Pero voy a decir que estudiaba de diseño gráfico Diseño industrial No mames ¿Cuál es el nombre de su gatita? Pues Doris ¿Ok? ¿Cuántos canales activos tiene? La mayor cantidad Voy a decir 5 Porque es lo más razonable Eh ¿En qué parte de Argentina nació? Él es de Córdoba De Santa Fe Eh ¿Cuál es el nombre de su famosísimo rap? Las trenzas rojillas Las trenzas rojizas A ver Spring Las trenzas rojizas Vikingo contra vikingo Un solo destino Vamos a destrozarlos En un chichido Los guerreros todinos Nos van a derrotar Porque las trenzas rojizas Ganarán sin parar Casco, armadura Botas, espadas Vamos todos juntos Al campo de batalla Guerra, guerra Nada más que guerra Vamos a quemar Todas sus aldeas Vamos todos Vamos Spring comenzó a subir gameplays Con su voz Después de llegar a 50 mil subs Eso me acuerdo No, la verdad es que no Eh ¿Cuál de esas palabras Suele usar mucho? Boludo 3 de 10 Pua Lo hice muy bien Loco Sprint Te conozco tanto Como a la palma De mi mano Motherfucker Hijo de puta Motherfucker A la verga De que otra va